¿Cierto, Milei, que usted está bajando un cambio antes de las elecciones? Se está mostrando como un tipo más familiar. ¿Es acaso esto de Fátima Flores una estrategia? Sí, sí, tengo una estrategia que consiste en llenarla de... ¡CALLATE, CARAJO! Chicos, ese no era el tape, era otro. Parece que a Fátima Flores no le estaría saliendo gratarola su flamante noviazgo con Javier Milei. No, sucede que el shock mediático de la polémica relación habría desencadenado un par de inconvenientes para la imitadora arrancando por la baja de sus shows en el Gran País del Norte. Y a esta desgracia hay que sumarle, obviamente, las palabras desgarradoras del Tristón Norberto, ex de Fátima y, según él, creador, mentor y casi esclavo de la capocómica. Observa. ¿Qué pasará con Fátima Flores? Que está enamoradísima de Milei y yo digo, ¿le jugará en contra su carrera? No hay que ver, no hay que ver. Estuvo hablando Pérez Guerrero con Norberto. El empresario que está en Estados Unidos. Que está en Estados Unidos, que es el sponsor de Fátima. Ya el que pagó las 12 mil dólares para que él ya tuviera su vida. Porque para que vos trabajes. Qué fácil que es la vida, sí. Fátima tiene previsto hacer shows en Los Ángeles, en Nueva York y en Miami llevada por un empresario que se llama Claudio Bernal. Por Dios, en la vida lo he conocido, no sé quién es, recién me entero. ¿Qué dice Pérez Guerrero? Yo tengo miedo. Porque yo arreglé todo lo de la visa, está mi nombre en el medio, lo arreglé con Norberto. Ahora ella va con otro productor, yo voy a poner mi nombre con una persona que está ligada a alguien de la política. No me quiero mezclar en esto. Ojo, corre peligro la visa de Fátima. A la PP. ¿Fátima Flores se desenamoró de su marido? ¿Se enamoró de Javier Milei? ¿O está todo armado y corre quizás peligro la carrera de Fátima? ¡Cerrame la puerta! ¿Hay algo más? Él le pone Fátima porque su nombre es Eugenia y decíamos Uchin, nosotras. O sea que después le cambia. Uchin. Cambia. Uchin. Muy buena gente. La palabra de Norberto, el de la expareja de Fátima Flores. El cornudo, Dios mío, cornudo. Nunca tuve una novia ni conocida a nadie llamada Fátima. No entiendo. El nombre se lo puse por la Virgen. Roberto, aparte de ver un abogado. ¡El que tenga la torreja! Ha contado con una de las principales, entre comillas lo digo, no espejorativo, brujitas del ambiente. Desato y libero este espacio de todo daño. Ha llevado una ropa interior, ha llevado una prenda, ha llevado una prenda que quedó en su poder. ¿Qué? El agua de tanga. Para tratar de gastar lo que se llama, viste, la atadura, la ligadura. Bueno, para que Fátima vuelva a... Pero con esa... Qué polémico, ¿no? Apenitas, un poco más. Dice, nunca iría una bruja, entre comillas, que tampoco nadie lo reconocería públicamente. No crean en brujas, pero que las hay, las hay. Arrancamos bien de abajo, hablando de su pareja con Fátima. No fue nada fácil. Siempre la cuidé. Y me costó. Dale con todo, basta, no aflojés. Dice, por Fátima y por la relación. ¿Vas a aflojar ahora? Nunca podés aflojar. Cuatro stents y dos bypass. Sí, la cacheteamos y le estaba haciendo... Y si hoy todo resalta en la carrera inmaculada de Fátima, es porque más allá del indiscutible gran talento de ella, suerte que lo aclara. Evidentemente, tan mal, no se hicieron las cosas. Alto mensaje, tiraste perrito malvado. Está bien. Está diciendo, di mi salud por ella. Y así me pagó, y así me pagó. Y la c*** de tu madrina. La verdad que estamos muy bien. Nos pasa algo distinto. No sé, nos sentimos muy felices. Nos pasa eso. ¿Qué le pasa? Lo que yo siento es tan fuerte que creo que explotó esta bomba y que no tengo que convencer a nadie. Es una mujer grande. Cuando algo es cierto, no tenés que convencer a nadie. Así que... Imagínate que si se cuestionó a Messi, a Messi... Vamos a repetirla. Imagínate que si se cuestionó a Messi, a Messi... Pará. Pará. Me pareció una exageración. Entonces, de ahí para abajo, ¿cómo no se va a cuestionar? Andá, andá para allá, Bobo. Andá para allá. Tranquilo. Tranquilo, Leo. ¿No le afecta a su campaña? No, yo pienso que no. ¿Vos pensás que no? No, no, hasta le puede sumar. Pero, Dios mío, ¿quién es esta gente? Para la gente que es cholula, que es mediática, le puede sumar. Para otros, obviamente, le puede parecer mal y restar. Y los dolores de cabeza para la pobre Fátima continuaron llegando de Uruguay de la mano de Romina Seferian, ex pareja del candidato libertario, quien amenaza con recuperar su corazón. Siempre le digo lo mismo. ¿Hay más? Eh, bueno, eh, si vos querés. Vine a hablar de mi novio hoy. ¿Qué está haciendo? Yo vengo acá, piso Montevideo, aparece acá. Yo hago puchero, ellos hacen puchero. Yo hago ravioles, ellos hacen ravioles. ¿Qué mirás? Pará, pero no te llamó, Nópez, porque... Todavía no. Hola. Pero la puta, era Román. Encima me enteré que vino sin Fátima. ¿Vos creés en esa pareja? No, claro que no. Él es un circo, todo lo que pasa alrededor. Él se enteró que yo venía acá y hoy piso a Uruguay. ¡Sos terrible! ¿Seguís enamorada de Milei? Papá. No, no sé si enamorada, pero es una persona que tengo como un re lindo recuerdo. ¡Qué asco! Estoy como abierta al amor. O sea, si aparece Milei y hay una propuesta... ¡Salí de ahí, maravilla! Sin más prólogo, vamos a esta sección que es lo que pasó. Ahora, por ejemplo, estamos queriendo implementar... ¡Un, dos, tres! ¡Marida! Ahí está la chica Seferian, que ha tenido un tiempo de intimidad con Milei y habla muy bien de los atributos del liberal. Ese es un tema de la intimidad. Ahora, ¿cuánto de tóxica podría ser una mujer para... A vos te lo pregunto. Para provocarte cuatro stents y dos bypasses. No, no, no. No tiene nada que ver. Digo, vos culparías a Cecilia por lo que te pasó a nivel cardíaco. Yo tengo tres bypasses. ¿Tres bypasses? ¿Y de quién es la culpa? ¿Dos hijos? ¿De quién es la culpa? No tengo stent. Ah, y el bypass... Me gustaría tener dos o tres stent. No, pero con Horacio lo dijimos. No creemos, no creemos en esta pareja. Claro, claro. A cierto Horacio que lo creíamos. Nosotros lo dijimos y yo lo sostengo. Por favor. Lo sostenemos. Todo es un circo. Esto. Para mí también. ¿Qué es un circo? Lo de Milei y Fátima. Sí. El licenciado ve algo. No, no creo en nada. No creo en nada. No creo en nada. Tampoco. Ustedes son muy incrédulos. Desde el primer día que no creo en nada. ¿Por qué no creen? No puede ser que son tramposos. El tramposo cree que todo es trampa. El tramposo cree que todo es trampa. Todo es trampa. Como el señor es tramposo, como la señora es tramposa, no pueden creer en una pareja normal, chicos. No, no están mintiendo. Porque no entablan relaciones sanas. No. Mi mujer no es sana. No, vos. 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 Vos sos sano. Y yo y Cartañamo en Cartañá, sí. Escorpián. Con este piso Pity se hizo cuatro canciones. Porque el tipo va a la canción, ¿viste? ¿Tenés una de despecho? Sí. ¿Me costaste dos estén? ¿Eh? ¿Tenés alguna canción escrita tipo me le costaste dos estén en otro toro? ¿Tenés una de despecho? Sí, algo tengo. Sí, sí. Loco por volverla a ver se llama.